Dos meses después de su sorprendente revelación sobre la fortuna oculta, Jordi Puyol, expresidente de la Generalitat, ha comparecido hoy ante la Cámara Catalana para dar explicaciones. Puyol ha dicho que nunca ha sido un político corrupto, que sólo ha cobrado su sueldo de presidente y que el origen ilícito de esos bienes ha sido la herencia de su padre. Puyol, que en ocasiones se ha mostrado enfadado y muy vehemente, ha acusado a algunos grupos de mentir y ha acarado que no entró en política para hacer dinero, pues ya tenía mucho antes de entrar en este mundo. El expresidente ha dicho también que si todo hubiese sido tan corrupto como dice la oposición, el sistema no lo habría aguantado y considera que hay una campaña dirigida contra él y contra su partido. Sus explicaciones no han convencido a ningún grupo, incluido Convergencia, que ha criticado lo que considera un linchamiento, pero que ha censurado que ocultara las cuentas. Por tanto, hay un punto de frivolidad, o un punto de embolicar la troca y embolicar que hace fort y barrejar-lo todo, barrejar-lo todo, para crear una sensación de malestar y de culpabilidad dirigida en este caso, concretamente, de una manera más particular contra mí y también contra Convergencia.